¿Sabes qué es la planilla de IVA para los trabajadores? ¿No tienes idea de si debes presentarla? ¿Conoces en qué consiste el crédito fiscal de asalariados? Vesco Consultores te acompaña en la aclaración de estos temas. Podrás aprender todo sobre la planilla de IVA en Guatemala para los trabajadores. Si crees que este video puede ser útil para tus amigos, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube para más contenido. Vesco Los trabajadores en relación de dependencia son aquellos que cobran un sueldo mensual a un patrón por sus servicios prestados. Al depender enteramente de un salario, el empleado no es quien liquida el impuesto sobre la renta al final del año, ya que el empleador se convierte en agente de retención y es su deber retener mensualmente el porcentaje que corresponde a sus empleados para pagarlo a fin de año. En el caso del impuesto al valor agregado, al venir incluido en nuestras compras, se declara mediante nuestras facturas. El IVA consta de un 12% adicional al precio del producto y la SAT puede disminuir su valor final al presentar una planilla del IVA los primeros 10 días del año. ¿Qué es la planilla del IVA? Es un reporte de los bienes comprados en el transcurso del año en cuestión de las personas que están en el régimen ISR asalariados. Debemos recordar que la planilla del IVA es un derecho otorgado a los trabajadores asalariados. ¿Es obligatorio presentar la planilla? No es obligatorio presentar esta planilla, ni ante la SAT, ni ante la empresa a la que labora, pues como mencionamos anteriormente, representa un derecho a los colaboradores asalariados. Pero muchos empleados lo realizan con la intención de deducir su renta neta en el ISR y obtener una disminución en el pago del mismo. Para hacer efectivo esto, se debe presentar la planilla ante SAT y una copia al patrón en cuestión, para que lo tome en cuenta al retener su ISR. ¿Qué beneficios tiene presentar la planilla de IVA como trabajadores asalariados? Este soporte de IVA beneficia al colaborador con un crédito fiscal al momento de liquidar ISR al final del año. Es por ello que se debe presentar ante el patrón que retiene el impuesto mensualmente, ya que lo tomará en cuenta y el valor final de la renta neta del impuesto se reducirá. ¿Cuál es la cantidad máxima para presentar? Como se establece en la ley, el máximo a deducir por IVA es de 12.000 quetzales anuales, y por esta cantidad, se reducen y devuelven aproximadamente 600 quetzales, o el 5% como crédito fiscal. Si el empleado no desea realizar la planilla en cuestión, no hay ningún tipo de represalias en su contra. El impuesto sobre la renta se tributa de igual manera de las retenciones que le efectuaron en su trabajo. ¿Qué compras pueden ser incluidas en la planilla? Compras de bienes o adquisición de servicios. Las donaciones que puedan comprobarse fehacientemente, otorgadas a favor del Estado, las universidades, entidades culturales o científicas. No pueden exceder el 5%. Las cuotas por contribuciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, al Instituto de Previsión Militar y al Estado y sus instituciones por cuotas de regímenes de previsión social. Las primas de seguros de vida para cubrir riesgos en casos de muerte, exclusivamente del trabajador, siempre que el contrato de seguro no devengue suma alguna, por concepto de retorno, reintegro o rescate. ¿Qué sucede si mi planilla no llega al monto establecido por la ley? El monto máximo de deducción de IVA es de 12.000 quetzales exactos, pero en el caso de que el contribuyente no llegue a esta cifra, la reducción del impuesto se aplicará sobre la cantidad declarada. Ahora bien, en el caso que la planilla supere esta cantidad establecida por la ley, solamente se tomarán en cuenta los 12.000 quetzales legalizados para el crédito fiscal. ¡Sigue viendo nuestros videos informativos en nuestras redes sociales! ¡Que tus impuestos y contabilidad ya no sean un problema! ¡Contacta a Vesco Consultores para apoyarte!